...denunciar que Barrera está utilizando a determinados sindicatos y a la sindicatura de cuentas para ocultar los mayores recortes sociales y la peor situación económica de España. Lo está haciendo y tenemos aquí dos agentes electorales bandera, que son Comisiones Obreras y UGT. El señor José Luis Gil y el señor Carlos Pedrosa están más obsesionados en ser y hacer méritos de campaña electoral con el señor Barrera que de defender los intereses de sus trabajadores, de los trabajadores de sus sindicatos. Y, por otro lado, el síndico de cuentas está incumpliendo fragantemente la ley de sindicatura y el reglamento de las Cortes y está retrasando intencionadamente y seguramente por órdenes del señor Barrera la presentación de determinados informes de fiscalización que pondrían al descubierto la verdadera situación económica y de quiebra de muchas de las empresas públicas del sector regional. No ha habido ninguna reducción de altos cargos ni de despilfarro. El despilfarro campa a sus anchas por Castilla-La Mancha y, desde luego, lo que se está haciendo es recolocar a allegados del presidente que tienen el carné socialista. Con Cospedal, los funcionarios, los interinos y el personal laboral que han sacado su plaza con mérito, capacidad y esfuerzo no deben estar intranquilos ni preocupados. Los que deben sí estarlo son aquellos que no han conseguido su plaza por mérito, capacidad y esfuerzo. Si no se remedia ni se ponen medidas, a partir de junio no se podrá pagar ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a los maestros, ni a los funcionarios, ni a nadie. La situación de Castilla-La Mancha, señores, es muy preocupante. Es la peor situación de toda España. Y lo que ayer dijo la señora portavoz, la señora Rodríguez, es un acto de irresponsabilidad, de incapacidad y de incompetencia. No se puede decir que en dos meses llevamos 200 millones de pérdidas. Y a eso añadirle que es la mitad del déficit del año pasado. Mire usted, es que el déficit del año pasado va a ser el mayor de nuestra historia y el mayor de España. Si esa es la referencia, si en dos meses 200 millones, en 12 meses 1.200 millones de pérdidas. Eso significa incumplir otra vez el objetivo, el máximo déficit permitido por el Ministerio de Economía y, por tanto, ser por tercer año consecutivo la región con mayores pérdidas de toda España. Les vamos a demostrar, con este gráfico, que el número de empresas públicas que pretenden ir reduciendo, que llegó hasta 95 con el señor Barreda y que se pretende reducir a la mitad, al final sigue los mismos recolocados y el mismo despilfarro. 3.000 millones de despilfarro y 3.000 recolocados. Y que también les vamos a demostrar que la reducción de consejerías, pasar de 10 a 7 de mayo del 2010, no ha ahorrado un solo euro. Y la mejor prueba la tienen ustedes en Albacete. En 2008 habían 20 altos cargos. A partir de esa reducción siguen los mismos 20 altos cargos. Ahí van nombrados los distintos puestos. Han fusionado y han incorporado más coordinadores en las siete delegaciones que han quedado, pero siguen los mismos 20 altos cargos en la provincia de Albacete. 20 por 5, 100 altos cargos. Más 65 que hay en la Administración regional, siguen los mismos 165 altos cargos. Los sindicatos, UGT y comisiones miran para otro lado. Se dedican a hacer campaña de acoso y derribo con declaraciones tergiversadas de Cospedal. Y se olvidan de representar a sus trabajadores que son los que más están viendo sufrir su nómina con recortes del 5% y viendo cómo les apartan de sus puestos de trabajo recolocando a muchos asesores. Se está produciendo una falsa reducción del sector público. Ayer en Consejo de Gobierno se acordó integrar las siguientes fundaciones. La fundación del Centro Regional de Diseño en otra fundación y también las Mezquitas Tornerías. Hay que decirles claramente que estas dos fundaciones son deficitarias. Una con 305.000 euros de pérdidas y la otra con 421.000. Por lo tanto, eso es lo que hay que reducir realmente y eso es lo que hay que quitar de recolocados.